Llega el mayor evento internacional de picadas del país. Llega a Mendoza la Copa de las Naciones 2013. Un verdadero duelo de valientes en la Valle. Copa de las Naciones 2013. Del 10 al 13 de octubre, el autódromo de la Valle. Prepárate porque comenzamos un nuevo programa de Picadas de la Valle. Desde aquí, desde el predio profesional de Picadas de la República Argentina. Arranca Picadas de la Valle TV. ¡Gracias! 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 Como te contaba recién, estamos en este momento en el predio profesional de Picadas de la Valle. Acá estamos sintiendo ruidos de picapos, en la pista están a full preparándose para lo que es el gran evento del año de todos los argentinos. Y hablando de prepararnos para lo que es el gran evento del año, aquí a mis espaldas, como verás, está todo un nuevo bloque de tribunas que será ensamblado aquí en el predio profesional de la Valle. Esto es debido a que este año viene mejor que nunca la Copa de las Naciones y queremos que vos, que estás ahí, te encuentres muy cómodo viendo el mayor evento internacional de Picadas de Argentina. Te dejo ahora viendo un video de la Copa 2012, la del año pasado, de lo que ocurría el día viernes. Vas a ver imágenes del drácter de Lucas, que en ese momento estaba aspirado con nitro y este año, si Dios quiere, lo tendremos potenciado con un turbo y inyección electrónica de competición. Mirá el video que seguro te va a gustar. I've been on the rest, I've never been impressed my awesome computer, I'm wondering, ¿qué es? No! ¡Ese es robo, rápido, rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 con todo el team completo a la Copa de las Naciones. Y te han dicho la verdad, yo creo que el que te lo dijo sabe cuáles eran las intenciones, estamos trabajando, es una deuda pendiente que tengo conmigo, con el equipo y con ustedes mismos acá de Picadas de la Valle, a nosotros nos brindaron mucho durante mucho tiempo y este año vamos a ver si podemos devolver un poquito de todo eso. ¿Cómo se prepara la Chevy Naranja para ese evento tan importante para los argentinos? Y ahí estamos en pleno desarrollo de la suspensión, estamos mejorando todo ese tema porque realmente no la podemos hacer transmitir, estoy muy preocupado con la suspensión pero yo sé que en octubre van a haber un auto distinto y un auto que va a poder poner todo al piso. Bueno, saludo grande para todos, para todos los que nos siguen a nosotros, a las Picadas, a toda la gente que hace posible que nosotros estemos acá, especialmente a mi familia y seguro nos vemos en octubre. Muy bien, esas son las palabras de Vlad y nos vamos a un corte, cortito y seguimos en Picadas de la Valle TV. Llega a Mendoza, la Copa de las Naciones 2013, un verdadero duelo de valientes en la Valle. Copa de las Naciones 2013, del 10 al 13 de octubre, el Autódromo de la Valle. CHP, autoestética, 4 años de trayectoria especializados en polarizado, línea completa de alarma, cierre centralizado, cristales, audio, tratamiento de pintura vehicular, venta de productos para el cuidado de su pintura e interiores del automóvil. CHP, Hipólito Yrigoye, 1541, Luz Uriaga, Meipú. CHP, Hipólito Yrigoye, 1541, Luz Uriaga, Meipú. Matus, todo lo que necesita tu auto para Picadas, Carreras y Sonal Cullano. Matus, Gualberto Godoy, 100, Torrego, Mendoza. Todos los domingos, en Rey de Copas, Resto, te ofrecemos menú completo, plato principal, bebida y postre a solo 40 pesos por persona. Reservas, 425-7486, Rey de Copas, Corrientes y Rioja Ciudad. MOA, la mejor opción en ropa e indumentaria para hombre. Recibimos todas las tarjetas, 9 de julio, 1647, entre General Paz y Godoy Cruz. Consulte Precios por Mayor. La Valle crece en producción, trabajo y emprendimientos económicos, con más propuestas de turismo que invitan al visitante a vivir experiencias genuinas. La Valle, más infraestructura para una mejor calidad de vida, en sectores rurales, urbanos y del secano. Te esperamos, vení a conocer. Domingo de Picadas de la Valle. Sí, este domingo a partir de las 15, toda la emoción en Picadas de la Valle. Cada domingo, una fecha espectacular. Vení a ver los mejores autos y pilotos en un show imperdible. Este y todos los domingos, te esperamos en Picadas de la Valle. Picadas de la Valle. Este domingo a partir de las 15, Picadas de la Valle. Siempre te damos más. Estas imágenes que estás viendo ahora son las del gran evento que se realizó el lunes 19 de agosto, que fue un feriado espectacular. Estás viendo acá las imágenes a mi espalda. Increíble la cantidad de pilotos y autos que se hicieron presentes. El lunes en el gran evento de Picadas de la Valle. Pero hoy, venite, venite a la pista de Picadas de la Valle porque vamos a estar acelerando a fondo. Carlitos Oldensen, el que inscribe oficialmente a cada piloto que corre. ¿Cómo andamos, Carlitos? Mucho trabajo hoy. Todo bien, por suerte, con mucho trabajo, muchos pilotos. Sí, ya veo que hay más de 30 pilotos inscriptos en la primera categoría. Exacto, vamos a ver si luchamos por un buen puesto en esta categoría para los muchachitos. Este chiquitito que está al lado mío, bueno, quedate chiquitito, estás agachado. Es un primito que me defendía cuando era chiquito. Yo hacía los líos, iba corriendo y le decía, defendeme, Luis. ¿Cómo andamos, Luis? Muy bien, José. Muy contento de estar acá con vos. ¿Vos sabés quién me llevó en la primera picada de mi vida? Creo que fui yo. ¿En qué auto? Decíselo ahí a las canteras. Llevamos una Coupé Dodge GTX, fuimos a la vieja, a la cantera. Y nos llevamos al José, incentivándonos después de, no sé, 7, 8 viernes, que nos decían, llévame, llévame, llévame. Y nos llevamos, por supuesto, a escondida de Don Pepe y Doña Esther. A escondida de mi vieja, porque yo era chiquitito. Estos dos me llevaron, no se me olvidan nunca jamás en la vida esas GTX. Sí, qué bonita, cómo se levantaba el sonido de ese V8. No se me olvidó nunca más en la vida. Y culpa tuya quizás tenemos hoy aquí Pica de la Valle. Bueno, me alegro que te haya servido para que tu profesión siga adelante. Muy contento de estar con vos nuevamente. Bueno, con esas palabras, nos vamos a ver un clip cortito de picadas muy bueno que editó nuestro amigo Walter Sartre de Surmedia Producciones. Y para nosotros, nos ayudamos a ver un clip cortito de picadas. The world is mine The world is mine Take a look what you started In the world flashing from your eyes And I know that you got it From the thunder you feel inside I believe in the feeling All the pain that you left to die I believe in the living In the life that you give to try The world is mine 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 Seguimos aquí en Picadas de la Valle TV Con mi amigo Adrián Agüero Un fanático del drift Así es Gracias a vos tuve la posibilidad de subirme Dar unas vueltas Siempre me ha gustado La verdad que siempre me ha gustado Sabes que te voy a contar algo Hubo un evento a beneficio Que se hizo el 3 de mayo Vita y yo fuimos Y le sacamos una sonrisa a los niños Que es lo importante Contanos Como te venís preparando Para el mayor evento del año De todas las Picadas Argentinas Bien, bien Junto con Radio Genesis Donde tenemos el programa Motor Sport Radio Bueno, hemos sumado gente Al equipo Para poder cubrir semejante evento Bueno, muy bien Las palabras De nuestro amigo Adrián Agüero Y con él Nos vamos a la segunda pausa De este programa Quedate ahí Que ya sigue Picadas de la Valle TV Llega El mayor evento internacional De picadas del país Llega a Mendoza La Copa de las Naciones 2013 Un verdadero duelo de valientes en la Valle Copa de las Naciones 2013 Del 10 al 13 de octubre En Autódromo de la Valle CHP Autoestética Cuatro años de trayectoria Especializados en polarizado Línea completa De alarma Cierre centralizado Cristales Audio Tratamiento de pintura vehicular Venta de productos Para el cuidado de su pintura E interiores del automóvil CHP Hipólito Yrigoye 1541 Luz Uriaga Meipú La Valle crece en producción Trabajo y emprendimientos económicos Con más propuestas de turismo Que invitan al visitante A vivir experiencias genuinas La Valle Más infraestructura Para una mejor calidad de vida En sectores rurales Urbanos Y del secano Te esperamos Vení a conocer I think it's human nature To want to explore To find your line And go beyond it The only limit Is the one You set yourself Covarrubias rectificaciones Rectificación de motores Diesel y nafteros Covarrubias rectificaciones 50 años de trayectoria Covarrubias rectificaciones Salta 931 Ciudad Mendoza Una gran fiesta se vivió en la Asunción Con la visita de más de 20.000 personas Se revivieron las honras a las virgen del tránsito del pueblo de la Asunción Los festejos religiosos centrales Se concentraron en misas, bautismos Una peregrinación gaucha a caballo Y la tradicional procesión con la misa de cierre Los visitantes que llegaron por el fin de semana Acamparon en casas de familia de la zona Que brindaron su atención y hospitalidad Tuvieron la oportunidad de compartir comidas típicas La música, la danza folclórica En los bodegones Que los lugareños habían preparado para la ocasión En esta oportunidad se destacó el trabajo de la Municipalidad de Lavalle Que junto con un grupo de jóvenes Y el apoyo de la Policía de Mendoza Dieron la bienvenida a los visitantes Un entusiasta grupo de jóvenes se encargó En este caso de aconsejar sobre el cuidado del medio ambiente Y recomendaron transitar con precaución En el centro de la Asunción También hubo carteles Invitando al cuidado del ambiente Y al buen uso del agua Domingo de Picadas de Lavalle Si, este domingo a partir de las 15 Toda la emoción en Picadas de Lavalle Cada domingo una fecha espectacular Vení a ver los mejores autos y pilotos En un show imperdible Este y todos los domingos te esperamos En Picadas de Lavalle Picadas de Lavalle Este domingo a partir de las 15 Picadas de Lavalle Siempre te damos más Que bien viene saliendo este programa Realmente imágenes muy buenas Y hablando de imágenes buenas Te voy a dejar una nota ahora Con el Piloto X Que vino de Buenos Aires Y nos va a contar Que se llevaba del gran evento Que vivió aquí En Picadas de Lavalle Mendoza ¿Cómo anda mi gran amigo Piloto X? No, muy bien La verdad que muy contento De haber compartido este evento Fue un éxito Agradezco desde ya la invitación Alejandro, a vos Por haberme compartido De poder estar con ustedes Hoy compartimos no solo un evento acá Sino que pudimos ir a dos lugares Y poder ver los niños Que estaban festejando su día Poder estar con ellos Verles la alegría Cuando veían los autos Se sacaban fotos con nosotros Eso es muy bueno Y eso es lo que hay que aprender Que a veces con Dando algo muy poco Por más que sea Uno puede hacer feliz a otra persona Y así que Estoy muy contento Por todo lo que fue el domingo La verdad que fue una fiesta Desde principio a fin ¿Cómo te vas de Lavalle? ¿Te gustó el evento? ¿Te gustó el lugar? Creo que algo sin precedentes En la historia del Drift de Argentina No, increíble 12 autos Más de 15 pilotos Mucha gente El día espectacular Que acompañó Se vivió una fiesta Así que nada Me voy muy contento Como siempre decirle a la gente Que se recuerde Que es muy importante Utilizar el casco El cinturón de seguridad Y que respetar las normas No es más que Un compromiso social Que es cuidarse Y aprender a cuidar a los demás Me encantó La persona que me encantó Entrevistar El piloto X Los voy a dejar viendo ahora Unas imágenes De este gran amigo Manejando el auto Del Drift GP I'm American Made But like Chevrolet My mama taught me What I'm right I was born in the south Sometimes I have a big mouth When I see something That I don't like I gotta say it We've been driving this road For a long time Playing our mind to the signs Well, this neighborhood's changed It's all been rearranged We left our dreams somewhere behind So down We're gonna crash Baby, you were screaming It's a blast, blast, blast And look out, baby You got your plunges on Everybody's looking for a way To get real gone Real gone Real gone There's a new cab in town He's got high-pated friends He thinks he's gonna change history You think you know him somewhere Yeah, you think he's somewhere Yeah, but it's just a bit You ain't even love to see Come on now It's slow down You're gonna crash Baby, you were screaming It's a blast, blast, blast And look out You got your blinders on Everybody's looking for a way To get real gone Real gone Y go la hora de despedirnos, queridos amigos Desde aquí, desde el predio profesional de Picada de la Valle Les decimos hasta el domingo que viene No te olvides que hoy vamos a tener un evento nuevamente increíble Nos estamos preparando todos para la Copa de las Naciones Y bueno, se nos acabó el tiempo Nos vemos el domingo que viene Gracias por estar ahí delante de tu televisor Gracias por seguirnos cada domingo Y recordá que los programas los podés ver todos en internet Un abrazo grande Nos vemos el domingo que viene Baby, baby I wanna get to know you Oh, if I get you Oh, oh, if I get you Baby, baby You're playing hard to get, but Oh, if I get you Oh, oh, if I get you You're mine It's a world wide Mission Telo Obrigado ya tu sea pa'l cielo Y de ahí, vamos pa' la luna Brazilian women sexy Traeme una And let me, and let me play with her maracas And if she, and if she roll, I'm a rocker Shout out to all my high school sweethearts That used to hide all my work in their lockers Thank you Mommy, if it's you plus two, that's cool As long as they're cool You know what I mean And if they are, let's live out a dream, darling Goza, goza Así você me mata